Si yo les digo a ustedes que según las reglas de acentuación, qué tipo de palabra es fácilmente, muy probablemente ustedes me van a decir que es sobresdrúgula, porque tiene su mayor golpe de voz o su mayor acento en fa, en la trasante penúltima sílaba. Pero resulta que no. Y esto se los voy a contar ya. Pero antes, ¿ya se suscribieron a mi canal? Voy a esperarlo. ¿Ya? Listo. Resulta que las palabras, según las reglas de acentuación, se dividen en agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. La famosa técnica SEGA o la tabla SEGA. Esto quiere decir que las palabras agudas tienen su mayor acento en la última sílaba, que las palabras graves llevan su mayor acento o golpe de voz en la penúltima, que las palabras esdrújulas tienen su mayor golpe de voz o acento en la antepenúltima, y las sobresdrújulas tienen su mayor golpe de voz o acento en la trasante penúltima, que en este caso parece que fácilmente fuera sobresdrújula, pero resulta que no. Les explico rápidamente cuándo una palabra sí es sobresdrújulas. Vamos a pensar en los siguientes enclíticos. Enclíticos son pronombres que se refieren a la persona. Si yo digo présteme, ese me es un pronombre enclítico que se refiere a la primera persona. ¿Para quién es? Para mí. Présteme a mí. Présteme. Pero si lo que tiene ya es un objeto, por ejemplo un lápiz, yo le digo préstemelo. Lo que se refiere al lápiz y me que se refiere a mí. Préstemelo. Tiene cuatro sílabas. Entonces, antes de hablarles sobre las palabras con doble acentuación, que de eso se trata este video, debemos pensar y aprender nosotros que las palabras sobresdrújulas únicamente son las terminadas en Melo, Telo, Celo, Noslo, es decir, que tenga pronombres enclíticos al final. Mire, si lo ubicamos en la tabla cega queda así, préstemelo y pres lleva timo, porque ahí lleva su mayor golpe de gozo. Préstemelo. Y ahora sí les voy a decir las palabras con doble acentuación. ¿Qué pasa con palabras como fácilmente? Que si ustedes buscan ya en internet palabras sobresdrújulas, estoy casi segura que se van a encontrar con palabras terminadas en mente y eso es falso. Las palabras con doble acentuación y a propósito voy a hacer una pausa porque tengo un súper curso de ortografía, porque este tema y muchos temas más están allá en el curso de ortografía alojados. La descripción o el enlace de este curso yo se los dejo acá en la descripción de este video y también lo encuentran en mi perfil de Instagram por si quieren aprender más de ortografía. Resulta que las palabras con doble acentuación son esas palabras que terminan, por ejemplo, con el sufijo mente. La palabra mente, solamente esa palabra mente, ¿dónde lleva el mayor golpe de voz? En mente. Mente. Entonces, la palabra fácilmente se compone de dos partes. Fácil y mente. Fácil que lleva su mayor golpe de voz en fa y mente que lleva su mayor golpe de voz en mente. Fácil mente. Estas palabras, junto con las palabras monosílabas, no pertenecen al cuadro cega. No son ni aguda, ni graves, ni esdrújulas, ni sobresdrújulas. Son palabras que están fuera de las reglas de acentuación porque en este caso estas palabras se conocen como palabras con doble acentuación. Cuando digo acentuación no quiero decir la tilde, quiero decir doble mayor golpe de voz. Ahora, una norma sí dice que si la palabra que acompaña el sufijo mente trae tilde, como en el caso de la palabra fácil, porque la palabra fácil lleva tilde en la A. Al conformar una sola palabra con el sufijo mente, la tilde se conserva fácilmente. Siempre se conserva. Difícilmente se le conserva a la tilde. Si no tiene tilde, no se le marca la tilde. De todas formas siguen siendo reconocidas como palabras con doble acentuación porque cuando las decimos tiene ese doble golpe de voz. Difícilmente. Fácilmente. Lentamente. Entonces, para desmentir esta información que hay en internet y que encuentro en muchas páginas, porque las páginas lo que hacen es replicar la información de otra página sin asegurarse de que efectivamente esté correcta. Muchas páginas tienen esta información donde aseguran que las palabras terminadas en mente son sobresdrújulas, no son sobresdrújulas. Las palabras terminadas en mente corresponden a una categoría que se llama palabras con doble acentuación. Y en este video yo quería dejarles muy claro esto. Lo que sí quiero es que a continuación ustedes me comenten en este video palabras que terminen en mente, como las que acabamos de decir. Y si llevan tilde, pues se la dejan. Y si no llevan tilde, pues no le marcan la tilde. Además, suscríbase a mi canal porque todos los días estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao. Chao.